¡Suscríbete al canal! Vamos a coger zombie, como es un mapa nuevo vamos a mostrar un nuevo personaje, el ingeniero vamos a coger el paisajista, nuevo personaje, vamos a por ellos, a por las plantitas, vamos a coger y voy a hacer lo que debería hacer un ingeniero, ¿vale? O sea que no voy a matar mucho, o si, depende, yo no creo que mate mucho porque no soy aquí un crack, pero nos vamos a divertir seguro. Bueno, pues vamos a ir a lo que el ingeniero, al trabajo del ingeniero, vaya. Vale, levantamos por la izquierda a este zombie rezagado y vamos a construir el portal para que aparezcan aquí nuestros compañeros y se ahorren la caminata, porque después de que van lentos, con la cogera zombie, zombie va muy lento, pues les ayudamos un poco. Hay que vaya más rápido. Bueno, construimos aquí una torreta zombot, vamos. De transporte, veis como me están dando 10 de monedas cada vez, torretas zombot mejoradas, veis, y me van dando 10 de monedas cada vez que sale un personaje por el portal. Las torretas, esto lo que hará es proteger, entre comillas, al portal que hemos creado, ¿vale? Entre comillas porque cuando vengan dos o tres aquí van a destruir hasta las torretas y el portal. Vale, bueno, ya está creada. Vale, vamos a sacar ahora a nuestro amiguete que tenemos aquí, teledirigido. Este es el juguetito, un poco el más que he advierto, ahí. Este juguetito mola mazo y vamos a por ello, ¿eh? Disparamos desde lejos. Ahí estamos, intentando dar apoyo a nuestro compañero zombie a que capturen la base. Ahí, bueno, ahí nos lo han destruido. Las torretas, como estaba comentando antes, estábamos hablando de las torretas. Las torretas tienen dos mejoras, ¿vale? Primero la creas, ¿vale? Es un disparo normal. Luego tiene la primera mejora, la mejoras. Ya tiene un disparo más potente. Y luego la hace otra mejora más. Y ya lanzaría cohetes, ¿vale? O sea que, ya claro, haría más daño. Yo normalmente suelo crear hasta el máximo la torreta porque hace más daño. Bueno, vamos a crear aquí otro portal. Siempre y ya sabemos que yo, por ejemplo, saco el juguetito mío, ¿no? Tenemos aquí el dron, ¿no? Del zombie, pero también hay una versión de planta de dron que la lleva al cactus. Bueno, pero eso ya me imagino que lo sabréis. Y aquí, mirad, ¿ves? Y la última mejora, vamos a por ella. La estoy creando ahora, mirad. ¿Ves? Y ahora le van a salir dos cohetes. Estos cohetes que le han salido. Bueno, aquí vamos a construir. Mirad, construido. Y construido. Una buena defensa para nuestra base. Ahora la primera mejora después de la construcción. Ayuda aquí a... Vale, tenemos dos portos usados. Vale. Venga, la mejora tipo 3. Que sería la... En verdad la... Sí, mejora tipo 3. Lo que pasa es que yo la cuento... Según creo, pues dos mejoras, ¿vale? Pero sí, tipo 3. Vamos allá. Bueno, ahora nos ponemos aquí y sacamos nuestro dron otra vez. Y vamos a dar apoyo a las plantas. Bueno, ya habíamos visto que han capturado las bases. Bueno, pues... Como ya han capturado las bases, vamos a poner aquí descaradamente que nos lo partan el dron. Y nos vamos a seguir inmediatamente a la siguiente base. Ahí está. Bueno, pues nos vamos. Cogemos nuestra... Nuestro martillo neumático. Y nos vamos a toda velocidad. Hacia la siguiente base. O mejor dicho... O mejor dicho... El siguiente portal. Uy, uy, uy. Me quieren dar casa, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos... A una margarilla. Un girasol. Al cual matamos, pero nos venga un castro. Se venga un castro. Muy bien. Vamos allá. No me quieren revivir porque están luchando. Vale, no pueden. No pueden. Están luchando ahí contra las plantas y no pueden revivir. Vamos para arriba. A ver... Aquí vemos ya que... Han creado la base. Otro compañero. Pues le voy a dar apoyo. Creando las torretas, ¿vale? Venga. Tipo 2. Y mejor a tipo 3. Que es la más lenta y la que tarda más. Listo. Mejor a tipo 3. Ahí. Ahí vemos el paisajista. Este ingeniero lleno de plantas por todos lados. Y que dispara verde. O sea que... Ya sabemos lo que dispara, ¿no? Tóxico. La verdad es que... Me gusta mucho este ingeniero. Está muy bien hecho. Y... Muy divertido. El ataque... Tóxico. Me gusta. Me gusta. Bueno. Quedemos la torre. Seguimos aquí. Ya vemos como están castrando la base. La tenemos ya puntito de caramelo. Pero yo voy a proteger esto. Que siempre es bueno. El ingeniero tiene que estar pendiente de... De que el portal no se destruya. Para ayudar a... A que los compañeros aparezcan más cerca. Y siempre vamos a tener más posibilidades de capturar... Ahí le vamos a dar caso bien. Eh... De tener más posibilidades de capturar a... La... La zona. Y no hay portal. Tenemos que venir desde el quinto... Desde el quinto pino. Aquí a capturar. Y entonces sería más difícil... Complicado de... Capturar la zona. Entonces... Vamos. Y tiramos el portal. Ahora aquí tenemos otro. Vale. Vamos a ver... ¿Quién es? Cuidado. Cuidado. Se me queman. Tienes que ir. Ah mira. Aquí tenemos una platita. Toma. Ahí el lanzaguisante. Otra y me estoy quemando. Vamos a sacar el drone. Vamos a sacar por aquí. Mira, mira. Ahí tenemos... Tirazoles. Y... Cactus. Creo que ha sido Cactus. Vamos a dar apoyo por aquí. Ah, llorando todo. Bueno. No me da tiempo a lanzar el ataque. Fuerte. Pero bueno. Allí vemos a la máquina teletransportadora. La cual está mejorada. El tipo 3. Y tipo 3. Vale. Tiene los misiles. Vale. Pues como ya está hecha. Nosotros vamos a ir. Ah. Ah, ya le han capturado la base. Iba a invocar un zombie. Pero ya veo que no. Pues entonces, vámonos. Hacia la siguiente zona. Vamos a ir por aquí. Vale. Perfecto. O sea que ahora tocaría. Esto es girasol. Girasolillo. Uf. Me ha puesto más colorado. Un tomate. Madre mía. Mira, mira, mira la vida. Uy, ya voy a caer. Ya voy a caer. Venga. Ahora lo que queda es meter la bola en el hoyo. Vale. Perfecto. Ah, ya aquí, aquí. Ya iba ya colorado como un tomate ya. Yo sabía que esto iba a acabar. Bueno. Entonces aparecemos. Y la base aquí. Ya aquí lo importante ya. Es empujar la bola hasta el fondo. Y hacer un... Verde, ¿no? Como se llamaría en el gol, ¿no? Madre mía. Ahí tiramos. Vale. Lanzo fuera. Tenemos allí un girasol. Lanzando el... Que también me ha dejado. A ver. Venga, todos empujando ahí. Vamos a proteger, ayudar a nuestros compañeros que van... Vamos a darle apoyo. Espérate, voy a esperar que cargue un poquito el ataque de Kono. ¿Ves? El botón I. Ya lo tenemos cargado. Y vamos a darle apoyo a... A nuestros compañeros zombies para que lleguen la... Ahí vamos a darle así. Para que lleguen, lleven a buen puerto la bola. La bola tiene que llegar. Ahí, casto fuera. Con la asistencia. Ahí, bueno. Ya el dron demasiado durado. Y vamos. Vamos a ponerlo aquí, que no oscure. Ahí. Listo. Ahí. Vamos a darle. Mira, mira, mira. Bueno, aquí ya como... Como ya aquí no se trata de... Ya aquí no hay que crear... El portal. Pues vamos con el ingeniero a saco. Al usar. Nos matan 20 veces. Pues vimos. Pues nos matan 20 veces. Pero vamos a saco al usar. Porque ya el trabajo del ingeniero. Hasta llegar a esta zona ya está hecho. Como hemos visto. Hemos creado los portales. Hemos creado los zombos. Las torretas. Y hemos ido luchando. Apoyando a los compañeros. Ahora atacamos y damos apoyo cuerpo a cuerpo. Porque ya no hay portal que crear. Pero tenemos nuestra habilidad. Que es el zombor. Este... Perdón, el... El... El robot, el dron... Y... Y vamos con el dron. Que me encanta. Por su ataque. Mira, vamos a lanzar aquí el ataque de corre. Vamos a... No, no ha pillado a nadie. No ha pillado a nadie. Pero bueno. A ver... Empieza un gasto. Ah, ya está aquí. Bueno. Pues ahora. Una vez destruyó nuestro dron. Vamos a... Al ataque. Venga. Vamos por aquí. Aquí. Asistencia. Vale. Ya estamos cerca del hoyo. Estamos cerca. Bueno. Asistencia también. Creo que le había matado yo. Pero bueno. Venga, vamos. Todos a una. Empuja la bola. Ah, me ha matado. ¿Ese ha sido el girafodillo? ¿Ha sido? No. Otro lanzamiento que había por ahí. Ah, pero se ha acabado esto. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos destruido la base enemiga. Este mapa es la solución. Me encanta. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Y ya hemos visto un personaje de los nuevos. En este caso sería el ingeniero paisajista. Pues venga, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!